Esto es canto y palabra, letras y un destino La literatura te muestra el camino, es plantar semilla para leer la tierra Con tinta y papel si la puerta se cierra, ser el detonante suelen ser las ideas El detonador de lo que escribas y leas, es tu voz quemadura, tu voz una quemadura En un bosque quemadura, tu voz que quemadura 11 de diciembre, 1916 En Los Ángeles, Puebla, la luz por primera vez Ve un pequeño ser, de nombre Elena Garro Sean todos bienvenidos Esto es Verbo Garro, su figura literaria, símbolo libertario Una vida extraordinaria que mata a lo rutinario Poeta, periodista, dramaturga y escritora En resumen, la leyenda de una gran señora Se consideran a sus letras por demás relevante Gracias a su obra narrativa relevante En El Páramo de Rulfo y Recuerdos del Porvenir Comala e Ixtepec tienen algo que decir Premio Javier Villa Urrutia, en el 63, 89, El Grijalvo Así como Lobés de Narrativa, Colima, Bellas Artes, 96 En ese mismo año, el premio Sir Juana Inés La vida empieza a las 3, justo en el 97 Memorias de España, 1937 Yeah Es de que podamos, buenos días La idea es de que hoy vamos a dedicarnos A hablar de una escritora fundamental En nuestra literatura mexicana Que es Doña Elena Garro Iniciamos con un buen rap de Mario Mario primero, buenos días ¿Cómo estamos? Hola, qué tal, buenos días a los que nos sintonizan Esto es Canto y Palabras, soy Mario Medel Después de mi presentación Efectivamente, me enfoqué A un rap general Sobre Elena Garro No se lo rapé todo Como siempre lo hacemos Para que el resto Ustedes lo puedan escuchar en vivo Sí, este Conaculta, la Secretaría de Cultura Actualmente, ha hecho un gran homenaje Junto con el Consejo Nacional de Bellas Artes Y la Escritura de la UNAM Varias instituciones se han hecho Hermanadas en torno a la figura Doña Elena Garro Elena Garro nació en Puebla en 1916 Celebramos precisamente Sus 100 años de nacimiento Y Elena Garro es fundamental Es una mujer versátil En el rap de Mario Que he estado escuchando con mucha atención Me di cuenta que mencionaba Su poesía, su dramaturgia Ella se inició como dramaturga Aunque tal vez la conocemos más Como novelista Por los recuerdos del porvenir Y bueno ¿Por qué un rap de Mario? ¿Por qué esto? Aparte de que siempre es Fomentar la lectura entre ustedes La idea es de que Mario Pudo tener la posibilidad de que este sábado A las 4 de la tarde Así es Este sábado en punto de las 4 de la tarde El proyecto Rap y Literatura Tiene una vertiente La Secretaría de Cultura se acercó con nosotros Para replicar Rap y Literatura Pero bajo el nombre Verbo Garro Esto quiere decir Que se dará lectura El maestro Alejandro García De algunos textos De la narrativa De doña Elena Garro Y yo lo complementaré Con unas adaptaciones En forma de rap O bien Lo mismo que leyó Pero a la improvisación En freestyle Es este sábado 4 En el Centro Cultural Elena Garro Este sábado Perdón 23 de abril A las 4 de la tarde Nunca nos van a ir En el Centro Cultural Elena Garro Exactamente Sí No pues imagínate Nunca nos van a encontrar No La idea es la siguiente Efectivamente Tierra El programa cultural Tierra Adentro Que ya Y aquí les anunciamos Que la próxima semana Vamos a tener al maestro Rodrigo Castillo Así es Va a estar aquí El maestro Rodrigo Castillo ¿Quién es él? Maestro Rodrigo Castillo Es el director editorial de Tierra Adentro Tierra Adentro es un gran proyecto De la Secretaría de Cultura Conoculta Antiguamente Que tiene como finalidad Promover la cultura En jóvenes Puedes publicar Hasta los 34 años de edad Puedes publicar novela Cuento Hay excelentes concursos Que salen Para precisamente Promover todo esto Va a estar con nosotros La próxima semana Platicando Y Rodrigo Nos es favor de invitarnos A Verbo Garro Verbo Garro Es un homenaje Que hace Tierra Adentro Efectivamente A doña Elena Garro Aparece aquí con ustedes Aparte de ser Una excelente escritora Era guapísima Fue esposa de Octavio Paz Nuestro premio Nobel Y Elena Garro Es una escritora Que es realmente Muy vasta Tiene una gran cantidad De obra Mario y yo Hemos leído Con mucho gusto Con mucho agrado Sus textos Para que Mario pueda rapear Tenemos que antes Tener bastante conocimiento De su obra Y a mí lo que me encantó Fue Recuerdos del Porvenir Independientemente De que ella se inició Como dramaturga La Dama Boba Etcétera Etcétera Ella fue realmente Una excelente novelista Y esta novela Que Mario ya la mencionó Que precisamente Fue premio Villaurrutia Recordemos que El premio Villaurrutia Se da en México De escritores Para escritores ¿Qué significa esto? Se juntan Los escritores mexicanos De más talento De más prestigio De más trayectoria Se juntan Y hacen un Como jurado Y entre ellos mismos Eligen Quien va a ser El premio Villaurrutia El premio Villaurrutia Obviamente está En honor a Don Javier Villaurrutia Autor de los Contemporáneos Y doña Elena Garro En 1963 Con la novela Los recuerdos del porvenir Tuvo la oportunidad De recibirlo Los recuerdos del porvenir Así muy rápidamente Porque no quiero malcontar Lo que bien se ha contado Aborda la historia De un pueblo Que ya Mario lo mencionó En su rap Ixtepec Y en este pueblo Lo maravilloso A diferencia De la gran comala De Pedro Páramo Que también Mario lo mencionó En el rap Es que el pueblo habla El pueblo es realmente El personaje vivo Del momento Un pequeño fragmento Porque Mario va a seguir Un poquito más Con lo de La culpa de todos Nuestros caltecas Dice Yo supe de otros tiempos Fui fundado Sitiado Conquistado Y engalanado Para recibir ejércitos Supe del gozo Indecible de la guerra Creadora del desorden Y la aventura imprevisible Después me dejaron Quieto mucho tiempo Un día aparecían Nuevos guerreros Que me robaron Y me cambiaron de sitio Porque hubo un tiempo En que yo también Estuve en un valle verde Y luminoso fácil a la mano Hasta que otro ejército De tambores Y generales jóvenes Entró para llevarme De trofeo A una montana Llena de agua Y entonces supe De cascadas Y de lluvias En abundancia Allí estuve Algunos años Cuando la revolución Agonizaba ¿Cómo ves esto Mario? Interesante Les voy a rapear Un breve fragmento De algunas de las obras De Elena Garro Recuentro de personajes De la casa Junto al río Y Mataranza Nos llamó Inés Perdóname Amor mío La semana de colores El día que fuimos perros La culpa es de los tlaxcaltecas Señoras y señores Testimonio sobre Mariana Un traje rojo Para un duelo Mi hermanita Magdalena A su mente Dando vuelo Muy interesante Ahora ¿Quién es doña Elena Garro? Elena Garro Nació en 1916 Lamentablemente Falleció en 1998 Fue una escritora Muy importante Fundamental Dentro de la cultura mexicana En los años 50 60 Fue periodista Trabajó mucho tiempo En medios de comunicación Dramaturga Escribió este cuento Que me llamó Esta novela Perdón Los recuerdos del porvenir Que aparte es un juego De palabras muy interesante Recuerdos del porvenir Es decir El futuro está recordado Recordando lo que está sucediendo Y en este caso El pueblo está recordando Simpáticamente me encanta Que dice Hubo un tiempo En que yo también estuve En un valle verde y luminoso Fácil a la mano Hasta que otro ejército De tambores y generales jóvenes Entró para llevarme Trofeo a una montana Llena de agua Ahí estuve algunos años ¿Qué significa esto? A veces en la historia De los pueblos en México Lamentablemente O se les cambia el nombre Por ejemplo En Jalisco Se me queda muy clara La idea de un pueblo Maravilloso Que se llama Zapotitlán Y con el tiempo Le pusieron Este Ahí se fue el nombre De la feria Bueno Curiosamente En Arriola También pasa Esa par cosa Ciudad Guzmán Le pusieron ¿Qué significa esto? Que a veces Les cambia el nombre A los pueblos O se les mueve de sitio Recordemos que Por ejemplo Tlaxcala Los cuatro señorías Tlaxcaltecas Cambiaron de su espacio Originalmente Estaban alrededor De la ciudad de Tlaxcala Actualmente Lo que serían Los cuatro señorías Ocotepec Tizuitlán Tiquitipac Y después Los cambiaron de lugar Como que siempre Esta idea de Está un pueblito Llegan Lo invaden Lo cambian de espacio Lo llevan para otro lado Porque hay más agua Porque esto Por ejemplo En Hidalgo Pasa algo muy curioso Había un pueblito Que estaba Tuvieron que crear Una presa El pueblo Se tuvo que abandonar Para crear esta presa Lo tuvieron que quitar El pueblo Lo fundaron A otros cuantos kilómetros Inundaron Y actualmente Uno puede andar Y nadando Y puede ser presente O cosas terribles Como fue el Paricutín Que lamentablemente Combió por completo De lava El Pariquituturímícuaro Combió por completo Este pueblo Y doña Elena Platica precisamente De esto ¿Y qué más Mario? Reiterándoles La invitación Este sábado Centro Cultural En el agarro Cuatro de la tarde Para que puedan presenciar Vamos a hacer un poco De lo que van a ver No va a ser este texto Pero dentro de la improvisación Sobre lo que leyó El maestro Alejandro García Yo supe de otros tiempos Por palabras y viento Fui fundado Sitiado Y hoy un rapero Es lo que está presentado Lo de verbo Garro Recuerdos del porvenir Hoy estoy aquí No me pienso ir Conquistado Engalanado Recibiendo ejércitos Haciendo rap En tiempos lícitos Supe del goce Indecible De la guerra Hoy llego Y toco la puerta Mientras esta se cierra Creadora del desorden Y la aventura Imprevisible Solo quiero dejar En este tiempo Mi rima prescindible Para que no digan Que con el paso del tiempo Me volví invisible Después me dejaron quieto Mucho tiempo Sentí la brisa Sentí el frío El calor El viento Un día aparecieron Nuevos guerreros Y hoy A cien años Están apareciendo Nuevos raperos Lo hacemos De forma setera Me cambian de sitio De sitio me cambian Porque hubo un tiempo Luminoso Hoy estoy aquí Rapeando Y quizá lo haga De un estilo De forma Asombroso Doña Elena Garro Este tiene una excelente Idea del manejo Del tiempo Por ejemplo Hay un cuento Que a Mario le gustó mucho Que se llama La culpa es de los tlaxcaltecas Tuvimos la oportunidad De estar el domingo pasado En Bellas Artes Donde hicieron la lectura Dramatizada De este cuento Las actrices Gloria Aura Y Cristian Dior Hicieron una excelente Dramatización Hicieron una lectura En atril Que es muy bonita Porque en esa lectura En atril Los actores No se levantan Están sentados Y van leyendo El cuento Y en este La culpa de los tlaxcaltecas Es maravilloso Porque es una mujer De los años 50 Que se enamora Aparentemente De un hombre Se casa Le va muy mal En su vida Aunque es muy rica Y demás Pero hay cruces Del tiempo Recuerden ustedes Donde está la ciudad De México Hay una calle Que actualmente Se llama Tacuba Aquí tenemos gente Que nos está viendo ¿De qué secundaria Venimos? ¿La 7? 100 Perdón Ya a mi edad Ya no oigo Así que grítenme Por favor Ya a mi edad Ya no se oye A ver Hagamos un juego De palabras Si yo les dijera Pronuncen Tlacopan ¿Lo pueden pronunciar? Tlacopan Ahora saquen la lengua Como buenos españoles Y siceen Ahora pronuncen Tlacopan Siceando No se puede ¿Verdad? A ver Allá tenemos Ya que están siceando A ver Curiosamente Como no se podía pronunciar Tlacopan Se convirtió en Tacuba Como españoles No podían pronunciar Tlacopan El nombre Que era original Tlacopan Se convierte en Tacuba Otro ejemplo A ver Ya que están ahí Pronuncien Coacnawac Ahora como buenos españoles Jolines Saquen la lengua No se puede Y de ahí se convirtió En Cuernavaca Entonces En esta avenida De Tacuba Que conocemos Que era últimamente Tlacopan Recuerden ustedes La terrible noche triste El 13 de agosto De 1521 Los aztecas Atrapan A los españoles Que están precisamente En México Tlacopan Los españoles Tienen que salir Huyendo de Tacopa Lo que actualmente Sería la cazada México Tacuba Y hay una leyenda Muy hermosa Que es una leyenda Que en un árbol El árbol que está aquí El árbol de Popotla Hernán Cortés Se detiene Y se pone a llorar Ustedes que por ejemplo Nos vienen correteando Mil guerreros aztecas Con macanas Danzas Dados Y pertardos Ustedes creen Que Hernán Cortés Se detuvo a llorar un rato Era escapar Queda la hermosísima leyenda De que Hernán Cortés Se detuvo ahí Todavía existe el árbol Ahí Un poquito marchito En 1880 y tantos Lo quemaron lamentablemente Pero aún no subsiste Lo que se cree Que es el árbol De la noche triste Lo cierto es que esta mujer En el cuento La culpa es de los Tlaxcaltecas Se encuentra en un cruce De tiempos Con su marido Y ese marido Ya no es el marido Actual Sino es un guerrero Un guerrero azteca Que probablemente Ha traspasado Todo el tiempo Y se encuentra En un espacio Sin límites Geográficos Y temporales Y dice lo siguiente Vi el heno gris Que colgaba De los agüehuetes Y no sé por qué La mañana se volvió Tan triste Como esos árboles Ellos y yo Hemos visto Las mismas catástrofes Me dije Por la calzada vacía Se paseaban Las horas solas Como las horas Estaba yo Sola en una calzada vacía Mi marido Había contemplado Por la ventana Mi traición Permanente Y me había abandonado En esa calzada Hecha de cosas Que no existían Recordé el olor De las hojas De maíz Y el rumor Sosegado Sus pasos Parece ser Que la mujer Viaja en el tiempo O el tiempo La alcanza Y se encuentra Y se enamora De un guerrero azteca Que venía escapando O venía persiguiendo A los españoles Y cuando regresa Al tiempo actual Y va con su Nachita Su famosa nana La Nachita Espantada Le dice Señora ¿Dónde andaba usted? Pues acabo dos horas Fui aquí al Café Tacuba Señora Han pasado cuatro días Dios no sabemos Qué sucede con él Es un cuento maravilloso Donde precisamente Doña Elena Agarro Juega con el tiempo Con la historia Con la vida Pero lo más hermoso Recuerden que en la literatura Solamente hay dos grandes temas Nada más El amor Y la muerte Y Mario hizo un rap De nuestras caltecas Así es Les voy a resumir Un poco la idea Dice más o menos así Él nació sin suerte Ay ya no le importa Es hecho Él la resguarda En la alcoba Más preciada De su pecho Piel ardida Por el sol Y el peso De la derrota Sus hombros desnudos Pasos que se acotan Como hojas secas Su cabello brillante Cabello negro polvoso Culpa es de los Tlaxcaltecas Laura interesada Lea Bernal de Aldel Castillo Laura traiciona por miedo Aceptarlo no es sencillo Nacha la confiesa Que ya la daban por muerta Cuando aquella noche Laura toca la puerta Nachanana Confidente Josefina Imprudente Margarita Lacerante Madre de un esposo Hiriente Único amor de Laura Su primo marido Cortado de la mano izquierda Iba huyendo herido El final del hombre Caete en Oxtitlán Los amores verdaderos Más allá del tiempo Van Señalena Garro Fue una mujer realmente Muy rica Y muy versada En sus estudios Por ejemplo Ella hizo una obra de teatro Sobre Felipe Ángeles Felipe Ángeles Fue uno de los grandes generales De la revolución Que llevó un juicio Lamentablemente por ahí Se peleó con Pancho Villa Lo cierto es que Doña Elena Garro Investigó durante bastantes años En archivos militares Para encontrar la historia Y no solamente encontrar la historia Escribir una obra de teatro Sobre Felipe Ángeles La revolución mexicana Es un gran símbolo De fuerza Para su narrativa Varias veces Doña Elena Garro Va a estudiar la narrativa A través de la revolución mexicana Recordan ustedes Es que el gran clásico De la revolución mexicana Son la novela de Mariano Azuela Los de abajo A lo mejor ustedes La han leído por ahí O la han alguna vez Oído hablar Pero lo que hace Realmente hermoso Elena Garro Es que aparece Una figura De una mujer Que se llama Julia Con una fuerza Realmente importante Recuerden que En la revolución mexicana La mujer tiene un papel Históricamente básico Representado Con dos elementos Con la delita Estas mujeres Que se iban a la bola La bola era la guerra Que teníamos que ir luchando Y vámonos a la guerra Vámonos a luchar Vamos a acompañar A nuestro hombre La delita Que hace Las funciones De soldadera De cuidar a los niños De andar consiguiendo Que comer Llegaban filas y filas Imagínense Entraban un pueblo Y los primeros Preguntaban ahí Oye Venimos en comida Tienen tortillas Y el niño salía No pues no hay tortillas Y los de atrás iban Y la mujer tenía que Esconder las tortillas Esconder hasta el niño Porque también la violaban A la pobre mujer Y salir corriendo Y cuidar Y aparte proteger A su esposo Y demás La figura de la delita Y la soldadera Es fundamental En la revolución mexicana Pero también la figura De estas mujeres Que son parte De la vida revolucionaria Nada más un fragmento Porque Mario va a profundizar Recuerden que estamos Dando pequeños Pruebas De lo que va a ser Nuestro espectáculo El próximo sábado Los invitamos Estamos en el centro Cultural Elena Garro Cuatro de la tarde Están unos pasos De Coyoacán Es muy bonito Andar por allá Y vamos a recrear La figura de doña Elena Garro Con textos Y rapeando Y nada más Es un fragmento Recuerden que el Corredo Mexicano Siempre es parte De nuestra literatura Que dice Que si Adelita Se fuera con otro La seguiría Por tierra y pomar Si por mar En un buque de guerra Si por tierra En un tren militar Sigo leyendo El texto de Los recuerdos del porvenir Antes de cumplir Los 25 años Sus hermanos Se fueron muriendo Uno después de otro En Chihuahua En Torreón En Zacatecas Y a Francisca Su madre Solo le quedaron Sus retratos Y ella Y sus hermanas Enlutadas Después Las batallas Ganadas por la revolución Se desicieron Entre las manos Traidoras de Carranza Y vinieron los asesinos A disputarse Las ganancias ¿Conoces el monumento A la revolución? Acá ¿Conoces el monumento A la revolución? Los compañeros Que están aquí con nosotros Se han ido Al monumento A la revolución La gran Aparte que es maravilloso Subirse al mirador Que es impresionante Ven la parte de arriba Originalmente iba a ser Parte de la Suprema Corte De Justicia Del Porfiriato Nada más se quedó La parte en medio De la cúpula Las esculturas Son del arquitecto Carlos Obregón Santa Sicilia Aparte del mirador Que es maravilloso Es la gran contradicción De la historia A veces mexicana Zapata Es mandado a asesinar Por Carranza Carranza Es mandado a asesinar Por Obregón Muy probablemente Calles manden matar a Obregón Lo cierto es que En el monumento A la revolución Los cuatro están En terraza y juntos En fin Esa es la idea De la revolución mexicana Y Mario ¿Qué más del rap De la revolución? Igual una adaptación Que dice más o menos así Obrero y campesino Harto de humillaciones De ver en sus hijos Muertas las ilusiones La tierra será De quien la trabaje Del general Zapata Ese fue el mensaje Corazón en malo No nos vencerán Por algo peleamos Y no nos detendrán Hemos escuchado Hablar del caballo Siete leguas El centauró Del norte Monta dos Sin darles tregua Son altas y bajas En esta batalla Luchando Porque se cumple A lo escrito En el plan de Ayala Existe Adelita Que lucha con honor Le dice en la coronela Sobrada de valor Sé que si Adelita Se fuera con otro Yo la buscaría Por tierra y por mar Si fuera por mar En un buque de guerra Si fuera por tierra En un tren militar Somos mexicanos Al grito de guerra En pie de lucha Seguimos Si es lo que nunca nadie Nos volverá a humillar Solamente muertos Nos podrán callar Somos mexicanos Al grito de guerra En pie de lucha Por esta tierra 1-9-10 Todo comenzó 1-9-29 ¿De verdad? ¿Cuándo acabó? Cuando Mario pregunta Cuando acabó Lo platicamos mucho Cuando Mario hizo el rap A mí me llamó mucho La atención Y que fue muy bueno A veces en la historia Podemos decir Cuando empiezan Los movimientos Podemos decir Cuando empieza una guerra Pero cuando termina Es muy difícil Si partimos De que la revolución Empezó el 20 de noviembre De 1910 Tenemos ciertos problemas La revolución mexicana Fue una revolución Que viene del siglo XIX Se cuaja Y se forja A partir del liberalismo Se transmite Y se consolida En el porfiriato Y estalla En 1910 El problema es saber ¿Cuándo termina La revolución mexicana? Hay unos que dicen Que en 1917 Cuando se promulga La constitución En Querétaro Está bien Hay otros que en 1921 Cuando ya hay un estado Consolidado Lo que se llama Estado de México Por revolucionario Bueno Hay gente que dice Que en 1928-29 Cuando está Prutarco Elias Calles Hay gente que en 1952 Porque todavía está El último presente La revolución Que fue Miguel Alimán El caquechorro De la revolución Que le decían José López Portillo Decía que toda la revolución Seguía en marcha Ahí siempre se han puesto En problemas De cuándo terminó Lo cierto es que Dentro de la narrativa De doña Elena Garro La revolución Va a ser un eje fundamental Pero hay otro eje Aparte de que Aquí tenemos una foto De ella que era muy guapa Fue guapísima Doña Elena Garro Doña Elena Garro También hizo una descripción Muy interesante De la idea de la mujer Para Elena Garro La mujer siempre fue Muy importante Y vamos a hacer Una pequeña lectura Ella tiene siempre Varias novelas Sobre mujeres Testimonios sobre Mariana Obviamente lo que leyó Mario del rap En esta parte De las caltecas Y demás Y veamos por ejemplo Esta pequeña descripción De siguiente Nunca había andado a nadie Como ella en Ixtepec Sus costumbres Su manera de hablar De caminar Y mirar a los hombres Todo era distinto En Julia Todavía la veo Paseándose por el andén Orfateando el aire Como si todo le pareciera poco Si alguien la veía una vez Era difícil que la olvidara De modo que no se sé Si en el extranjero Ya la conocía El hecho es que no pareció Sorprenderse del encuentro En su belleza Se acercó a ella Y platicó largo rato Inclinado Sobre la hermosas La hermosa Julia Envuelta en una bata De fulgurante rosa Con el pelo suelto Y los arcillos de oro Enredados en los cabellos Dormitaba en su hamaca Como si sintiera La presencia extraña Las inscripciones Que hace doña Elena De la mujer Realmente son muy hermosas Esta Julia Va a ser eje fundamental De los recuerdos del porvenir Va a ser como El punto de volcán Que va a estar Pero también aparece Otra mujer En la obra de Elena Garro Que es Mariana La novela se llama Testimones sobre Mariana Mariana es una mujer Que está casada Pero provoca Que la gente peque Hay una a gusto Se enamora de ella Todos están En todos los enamorados Que recuerda mucho A otra grana mujer De otro autor mexicano Llamado Carlos Fuentes Que se llama Norma Larraigoite Que aparece en la región Más transparente Pero Mario A ver Continuemos con nuestros raps Bueno ya para Para despedirnos Para finalizar Vamos a finalizar Con una adaptación Recuerden esto es Canto y palabra Yo soy Mario Medel El fil El Wailer Este sábado 23 de abril Centro Cultural Elena Garro 4 de la tarde Se presenta Verbo Garro Bueno esto es una adaptación Sobre la novela Testimonios sobre Mariana Y dice así La lengua se te escalda Escote en espalda Muslos apretados Vestidos ajustados Siempre deseados Sus movimientos A muchos dejó Sobre el pavimento Sin vida Sin ilusión Le quita tu vida Toda perfección Adictiva Ejecutiva Atracción Destructiva Te cambia El esquema Ella es un poema Que quema tu cama Con tanta pasión A ella le llama Solo la ambición Diadema En el pelo Y te lleva al cielo Su piel es tan suave Como de bebé Ten cuidado Si ella te ve Esta figura de Mariana Realmente es fundamental La novela Aparte de que recibió el premio Javier Villarruta Que comentábamos hace rato Desde escritores para escritores La novela vale la pena leerla Ahorita Mario Es una muy pequeña Muy leve descripción Creo que fue muy benigno Con doña Mariana Porque realmente Mariana Provoca Y destroza Almas En sabores Corazones Hombres Y todo lo que se le atraviesa A su paso Y doña Elena Garro Hace muy muy buena Historia en ella Es un más real Recuerden que el tiempo Siempre Elena Garro Va a estar ahí El tiempo con lo que se juega La historia Regresa Retrocede en Mariana La persona recuerda Yo me acuerdo que En cierto momento Ya estuve el pasado Voy a ser el presente Y Mariana siempre va a ser Una figura Que va a destrozar La presencia del hombre Esto es muy interesante Porque en la narrativa mexicana La figura de la mujer Hay que valorarla Hay que considerarla Y darle esa fuerza Que debe tener Y Elena lo hizo Doña Elena Garro No solamente recreó A Mariana Julia Aquí en los recuerdos Del porvenir O en la culpa De los rascaltecas Con Natalia La misma Nana Sino que La figura de la mujer Es un gran hincapié Para ella Recordemos Ya estamos a punto De terminar Estamos Vayan porque es Para parte del fomento A la lectura Y también que este lunes Nos acaban de dar Una excelente noticia Ya tenemos Nuestras 10 escuelas 10 escuelas Nuestras 10 primeras Escuelas Para ir a visitarlos Vamos a estar Todos los lunes En las escuelas Pueden consultar Aquí en la Dejez media En qué escuela Vamos a estar Este lunes Estamos en la escuela 24 En la escuela secundaria Técnica número 24 Que está cerca Del aeropuerto Ahí vamos a estar Vamos a llevar Nuestro proyecto De rap y literatura Vamos a estar Con ustedes Rapeando Leyendo Fomentando Y sobre todo Queremos conocerlos Es lo que más nos importa Que nos platiquen Nos digan Y nos lean Y ahora Este sábado Los que puedan ir Con nosotros Acompañarnos a Coyoacán Y cantemos Y rapimos Con doña Elena Garro Muchas gracias Altyazı M.K. ¡México, México! ¡México, México!